y le damos la bienvenida a este sofá de consejo de redacción a Gabriel Mesa, él es médico, patólogo y exgerente de EPS Sura, es decir, una persona que tiene en su cerebro completamente la estructura y el funcionamiento de esta EPS. Gabriel, bienvenido a consejo de redacción. Muy buenos días para todos, muchas gracias por esta invitación a los televidentes, un momento de mucha conversación, un momento muy todo el mundo preocupado, pero realmente creo que es un momento de oportunidades también. Y también se suma a esta conversación vía Zoom, Gustavo Campillo, él es presidente de la Fundación Raza y vocero de Pacientes Colombia. A Gustavo le damos la bienvenida, gracias por madrugar con nosotros. Gracias, muchas gracias a usted. Gracias a usted, un saludo a usted y a usted, un saludo a Raza. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Ayer veíamos que el país entero tenía incertidumbre y hoy amanece con esa misma incertidumbre, no entender qué está pasando con el sistema de salud, no tener claridad sobre el futuro del sistema de salud y pues es obvio que esto genera incertidumbre en la gente porque estamos hablando precisamente de la atención de nuestros familiares, de nosotros mismos, qué va a pasar con las cirugías, qué va a pasar con la entrega de medicamentos, con la atención. Doctor Gabriel, ¿qué pasó? ¿Por qué Sura toma esta decisión? Bueno, entendamos primero que todo que esta es una, digamos, una historia larga, que esto no fue, digamos, algo que pasó de repente, creo que era de alguna manera previsible, realmente como explicar un poquito, o sea, como decían ahorita, esta ley pues viene con la ley 100 de 1993, desde ese momento el país inclusive hizo un cambio extremo, que era un cambio de pasar de un sistema nacional de salud, es importante entender también un poquito de dónde veníamos, antes los recursos se los daban a los hospitales, la gente acudía al hospital a las 4 de la mañana a hacer fila, a las 7 repartían 300 fichos, si eras el 301 te decían vuelva mañana porque se acabaron los fichos, al otro día te levantabas a las 3 y media y había un presupuesto que se agotaba más o menos en septiembre y lo que pasaba normalmente era que en septiembre tú consultabas, te decían necesitas una cirugía pero no hay plata, vuelva en enero y realmente la gente se moría porque no había plata, antes de la ley 100 eso pasaba, yo me gradué de médico en el 90, me tocaba ver que los pacientes necesitaban cosas y simplemente decían no hay y se muere, antes de la ley 100 el 18% de los colombianos tenía cobertura en salud, es decir estaba afiliado al seguro social, que era el trabajador, la mujer en embarazo y el hijo durante el primer año de edad, el resto de la población acudía por lo que se llama hospitales de caridad y hoy parece impensable hablar de hospitales de caridad pero realmente era normal decir va por caridad, yo me formé en el hospital general de Medellín en gran parte y siempre era digamos el 95% de la población era caridad, quien pagaba digamos particular o pensionado que se llamaba pues tenía una habitación individual pero era el mismo tratamiento, cuando llega la ley 100 dice la plata está con el usuario, o sea cada colombiano tiene una bolsita de plata encima de la cabeza que una unidad te pagó por capitación donde usted vaya tiene la financiación y eso hace un esquema digamos radicalmente distinto porque empieza a decir tiene que haber unas entidades que tengan la información, que cuiden el riesgo, que conozcan la persona, que le ayuden a gestionar, que le digan si es hipertenso o diabético y que en ese proceso lo afilien a un sistema y lo cuiden, esas son las EPS, entonces los sistemas de salud del mundo todos están requiriendo más servicios, ayer hablaba con un señor de Corea del Sur que está aquí en Medellín para innovation de la ANDI, me dice en Corea estamos en una crisis porque la plata no nos alcanza, entonces si en Corea del Sur no alcanza la plata pues qué esperanzas quedarán, cierto, este señor de hecho estaba en la Comuna 13 y decía que allá no existe nada como digamos la Comuna 13 porque hace tiempo superaron los límites de pobreza, entonces es un problema digamos mundial, el problema es que aquí se ha vuelto netamente político, entonces ahora decimos bueno y qué ha ido pasando, que ha ido requiriendo más plata, que hemos ido poniendo más recursos y que la plata no me alcanza, mi hija estudia medicina y ella me dijo papi explícame qué está pasando y yo le decía a Juli es como si tú, yo te digo de ahora en adelante con tu mesada vas a pagar el mercado, vas a pagar el sostenimiento de la casa y vas a pagar la cota de administración, y llega un momento en que Juli dice papi me quiero ir de la casa porque le doy plata a todo el mundo y no me alcanza, y eso es más o menos lo que ha ido pasando, entonces vemos que EPS Sura perdió el año pasado 121 mil millones, el año antepasado 138 mil millones, llega un punto donde dice yo no puedo seguir arriesgando a la compañía, o sea si usted no me paga lo que yo necesito para por lo menos sustentar esto, pues definitivamente no puedo seguir, porque sería irresponsable poner en riesgo digamos el resto de la compañía por esa falta de recursos. El tema de la reforma a la salud Gabriel tiene que ver o puede incidir en esta decisión de solicitud de retiro de la EPS. Es una muy buena pregunta Marcela, porque la reforma no solucionaba los problemas estructurales, la reforma realmente lo que hacía era un cambio digamos de modelo, pero sin mirar cómo íbamos a solucionar el problema del dinero, parte de lo que ha sucedido en Colombia es que cubrimos todo, Juan Luis Londoño lo llamaba el toto ya, todo para todo ya, y en Colombia tenemos el toto ya, o sea todo cubierto para todo el mundo y son conversaciones de decir bueno, hasta dónde, cómo y cuándo vamos a cubrir. Entonces parte del problema que planteaba la reforma era un cambio de modelo, donde desaparecía este actor fundamental que tiene 20 funciones importantes, gestión de riesgo, conocimiento de la población, control de calidad, control de costo, control de tecnología, articulación de la información alrededor del paciente, articulación de la red, lo desaparecía y ponía esas capacidades en otras entidades que hoy por experiencia sabemos que no han funcionado. Entonces digamos que la reforma nunca fue un camino que dijéramos que servía y por eso digamos que yo creo que todos hemos estado diciendo bueno, entonces cuál es la conversación, la conversación de hecho en este momento de países, cómo nos imaginamos que va a ser el legado, que vamos a dejar, cómo va a ser el futuro en 5, en 10, en 15 años, que tenemos que construir a partir de este berenjenal. A Gustavo quería preguntarle que nos acompaña de forma virtual, ayer salieron algunos videos a relucir en redes sociales, algunos donde se escuchaba al presidente diciendo chuchuchu, donde hablaba precisamente de lo que sería, digamos ese desmonte del sistema de salud, y también de la ex ministra de salud, Carolina Corcho, donde hablaba incluso de un término de crisis del sistema de salud, ¿considera usted como algunos han dicho o han sugerido que el gobierno nacional lo que pretende es llevar el sistema a un punto crítico para poder entonces forzar esa reforma a la salud? ¿Cree usted eso? Sebastián, no es que lo crea, es que es evidente que hay una presión al sistema general de seguridad social y salud, que no está dando respuesta a las necesidades. Ya Gabriela planteaba tal vez algunos puntos estructurales. El tema de la financiación, yo hago un gráfico diferente y es como si a mí me mandaran hacer un mandado, pero no me dieran la plata y tampoco la plata que yo tengo en mi bolsillo me va a alcanzar para comprar lo que me enviaron a comprar en el mandado. Al final entonces no puedo llevar lo que me encargaron, no puedo hacer el favor como se tiene que hacer. El tema de la crisis inducida es importante desde la perspectiva de la negación y el no reconocimiento de los valores justos de lo que cuesta la prestación de los servicios y salud en Colombia. También lo decía Gabriel, nosotros tenemos por ley estatutaria un pacto social donde todo lo que el usuario requiera para la garantía del derecho a las adultas le tienen que brindar. Y hay dos fuentes de financiación para ello. La UPC, que tiene un 98% de tecnologías incluidas en ese estado, y lo que está por fuera de la UPC, que es prácticamente todo el alto costo que conocemos como presupuestos máximos. Primero, la UPC no está financiada o calculada en su financiamiento de manera adecuada. Hay un déficit que venimos trayendo de años anteriores. Y además, tampoco se giran de manera oportuna y con valores reales los presupuestos máximos. Eso definitivamente genera una crisis financiera. Esa crisis financiera, ¿en dónde repercuten la prestación del servicio? ¿Y cómo se evidencia o se manifiesta esa estructura? Pues entonces, no se programan sequías, no se entregan medicamentos, no hay consultas médicas, etc. Al final de cuentas, todo el problema estructural de la desfinanciación del sistema es una inducción a la crisis. Y se le ha manifestado. Y claro, esto no es de este gobierno, esto viene de gobiernos anteriores, pero en este momento, pues quien gobierna tiene que dar presunciones y no acabarla de agravar. Eso es lo que yo creo que está sucediendo. Hay una inducción y una presión sobre el sistema que lleva a situaciones tan lamentables como la decisión que tomó Sura. Gustavo, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. No sé, Gabriel o Gustavo, ¿quién la podría responder más claro? Y es entendiéndolo desde los ciudadanos, porque eso tiene un tejemaneje muy complicado para el ciudadano, el común, todo este tema de la financiación. Entonces, ¿qué podría haber pasado? O sea, si el gobierno hubiera querido evitar esta crisis, ¿qué tenía que haber pasado? Que los que contribuimos subiéramos la cuota de contribución o con lo que nosotros contribuimos se podría haber subido esa UPC o qué está pasando. O sea, la cuota que nosotros damos no es suficiente o sí es suficiente, pero hay una parte de la plata que se está perdiendo para otros caminos. ¿Cuál hubiera sido la forma en la que hubieran podido salvar lo que está sucediendo? Bernie, me encanta esa pregunta y nos da pie para hablar varias cosas. Entonces, uno, ponernos en contexto. Colombia se gasta, cuando nosotros dividimos el presupuesto, digamos, en salud, por el número de colombianos. Estamos hablando de 400 dólares al año. Estados Unidos se gasta 12.650. Y el sistema de salud colombiano, yo pienso que es mejor que el de Estados Unidos. O sea, tiene más tecnología, pero aquí tenemos inclusive mejores indicadores. Entonces, hacemos mucho con muy poquito. Cuando uno le dice a alguien de Estados Unidos que con 25 dólares un EPS cubre trasplantes, medicamentos biológicos, quimioterapia, cirugía, le dicen, no, no, hacer las cuentas bien porque estás equivocado. Entonces, hemos logrado, digamos, hacer cosas muy buenas. Hay una frase que a mí me parece muy importante, de hecho, un investigador de Harvard que dice, todo sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Entonces, este sistema, como está, está perfectamente diseñado para producir estos resultados. Si necesitamos resultados distintos, tenemos que hacer cambios, digamos, importantes en el sistema. Y uno de ellos es cuánto estamos aportando, cómo estamos gastando y qué vamos a cubrir. Entonces, por ejemplo, en Colombia, como dice, ahorita todo está cubierto, pero esta, digamos, esta ventana que se abre es para decir, como sociedad, qué vamos a cubrir. Es decir, una persona que fumó toda la vida a los 80 años requiere un trasplante de pulmón, ¿será que la sociedad se lo debe pagar, sí o no? Y esas conversaciones son conversaciones difíciles y delicadas, pero quizás se abre esa puerta para empezar a pensar en eso. Yo creo que es un momento de mucha prudencia, creo que es un momento de no enloquecerse y decirse a cabo el mundo. Creo que esto es una, digamos, una transformación en cómo generar un nuevo, digamos, un nuevo orden a partir del caos. Creo que esa es como la responsabilidad de todos los que trabajamos en salud. Imaginarnos con todo lo que tenemos que son hospitales de clase mundial. Aquí cabe decir que 23 de noviembre del 2023 salió un artículo que dice de las principales clínicas de América Latina, la mayoría están en Colombia, ¿cierto? 19 como de 30 y de esas 19, 9 están en Antioquia. Entonces uno dice cómo vamos a cuidar las clínicas, los médicos, el sistema de salud, los recursos, sobre todo los pacientes. Ahí es donde es un momento inclusive para llamar al autocuidado y decir, oiga, es un buen momento para ser consciente de cómo me cuido yo. ¿Quién es el principal responsable de la salud de Bernie? Pues Bernie, ¿cierto? Entonces, cómo cada uno, digamos, pone su granito de arena, creo que nos va a tocar inclusive pensar si tenemos que aportar más a la salud, por ejemplo. Y parte, digamos, de lo que uno va empezando a ver es que esto puede generar una gran inequidad. Es decir, quienes tengan más recursos pueden acceder a medicina privada o a pólizas. Quienes tengan menos recursos, pues, quedan, digamos, sujetos a lo que el gobierno haga. Pero también, digamos, varias alternativas también y es empezar a decir, bueno, ¿cuál va a ser el papel de las empresas? Hoy los empresarios han podido, digamos, descansar sobre lo que el sistema hace y nos han tenido que preocupar. Sabemos que Starbucks gasta más en salud que en café y que General Motors gasta más en salud que en acero. ¿Será que entonces las empresas van a tener que decir, voy a tener que constituir planes de salud para cuidar a mis trabajadores y a sus familias? Y puede que esa sea una oportunidad interesante. Y lo otro es toda esta red hospitalaria que tenemos de clase mundial en Medellín y en Antioquia, ¿cómo la vamos a cuidar? Y es decir, ¿será que esta es una oportunidad para exportar servicios de salud también? Medellín exportó, o Antioquia exportó 62 mil millones de pesos en el año pasado. Eso es muy poquito. ¿Podría exportar un billón de pesos? Seguramente que sí, pero requiere una cantidad de acciones articuladas. Gabriel, preguntarle especialmente sobre el futuro, ¿qué es lo que viene? Entonces, ¿hay un plazo para que la Superintendencia de Salud tome decisiones frente a esa solicitud que hace la EPS Sura? Pero muchos analizan que el otro camino sería por lo menos la intervención por parte del gobierno nacional. Es decir, cualquiera de los caminos llevarían casi que a finalizar con esta entidad prestadora de salud. ¿Qué hay que decirle entonces a los usuarios? Porque la preocupación es, muchos consideran que esta EPS por lo menos es una de las que mejor servicio presta en el país. La angustia es que ese servicio se deteriore y puedan tener dificultades a la hora de la atención. Entonces, entender, Sebastián, que EPS Sura, o que Sura, digamos, tiene en salud unas 13 o 14 mil personas trabajando y que tiene un conocimiento muy, muy, muy especializado que se requiere y que se necesita y que se va a seguir necesitando siempre. O sea, la gente se va a enfermar, la gente va a necesitar acceso. El gobierno tiene 65 días hábiles, tal vez tres meses y medio para dar una respuesta. Y en esa respuesta puede decir, desmontemos entonces a Sura y pasémoslo, digamos, a otra EPS que realmente uno va viendo que solamente quedaría como la nueva EPS que el gobierno quiera, digamos, decir, esta va a ser una especie de seguro social. Esa es una posibilidad. Y ahí entonces otra vez es decir, bueno, cómo va a haber planes que soporten, digamos, ese seguro único estatal. La otra es, como tú decías, que decida intervenirlo. Yo pienso que el gobierno ya tiene suficiente con lo que ha, digamos, intervenido hoy, más del 52% de la población está en EPS intervenidas y creo que necesita ayuda y que todos tenemos que ayudar a que no colapse el sistema. Y creo que es utilizar el conocimiento especializado que está ahí concentrado para que siga haciendo lo que se haga cierto. Y una alternativa que uno podría pensar a futuro es decir, oiga, ese problema financiero, que no tengan que asumir las EPS como aseguradoras, sino que hagan la gestión de riesgo y hagan ese trabajo que hacen muy bien de conocer la población, donde utilizar la información, de gestionar los datos para cuidar y que el tema que realmente es responsabilidad del Estado, pues se encargue el Estado de pagarlo. Y ahí es muy importante entender que cuando el gobierno dice esta es una crisis que va a pasar, pues su función como gobierno es evitar que pase. No es quedarse de brazos cruzados diciendo, bueno, que pase y que la gente sufra o se muera, porque realmente para eso está el Estado. Y lo que el Estado hizo fue decirle a los aseguradores, usted cumple estas funciones en nombre mío, pero no puede cruzarse de brazos y decir, hombre, qué vaina que colapse. Gabriel y Gustavo, hay una pregunta y es un sentir que tienen los ciudadanos y sobre todo desde ayer en la mañana cuando conocimos la noticia y usted, Gustavo, como vocero de los pacientes, ¿qué le puede decir a los que en este momento dicen, miren, son 65 días hábiles? Yo no quiero esperar esos 65 días hábiles porque yo tengo pendiente una cirugía, yo soy enfermo, velo por mi papá, por mi mamá, que son personas que no tienen una medicina prepagada y dependen completamente de la EPS. Y quieren empezar a buscar cómo me paso sin esperar a que el modelo nuevo de salud, el gobierno reubique más de 5 millones de colombianos. Eso es posible, hay una salida previa que se pueda empezar a mirar para darle tranquilidad a estas personas que en este momento entran en pánico, porque eso es lo que tienen muchos, muchos habitantes hoy, un pánico de pensar en qué va a pasar con su salud a final de 2024. Marcela, gracias por esa pregunta, porque lo primero que tenemos que decirle a la ciudadanía es serenidad. Seredidad, Sura es una EPS responsable. Ver a la presidenta Juana Francisca ayer manifestando, hemos tomado la decisión más difícil de la vida para esta empresa, pues muestra una transparencia y una responsabilidad en el acto. A la ciudadanía hay que decirle serenidad. Tomar decisiones apresuradas puede ser mucho peor que no tomarlas, me explico, trasladarse a otra EPS, que posiblemente, como todas las del país, están en condiciones financieras difíciles, pues no va a hacer las funciones. Va a tener problemas de interrupción del tratamiento, seguramente va a tener problemas de la adaptación a la red de prestadores de esa EPS a la que se traslade. Este momento es un momento de serenidad, de aceptar la propuesta que hace Gabriel, cómo podemos dar respuesta desde la autoridad o desde otros elementos a que el impacto de la decisión sea lo menos también. Pero tengo que decirlo, en este momento las personas afiliadas a Sura por el ejercicio de la libre elección que está contemplado en el marco legislativo se pudieran trasladar. Pero trasladarse de manera masiva, lo que hacemos es pasar todo el contenido del problema al otro prestador. Sura es una de las EPS que tiene la carga de enfermedad, en enfermedades crónicas, crónicas severas, de alto costo y huérfanas más grandes del país. Es decir, ahí sí haríamos, de alguna manera deciríamos partícipes del efecto chuchuchú del que manifiesta el presidente, porque esa no va a ser la misma. Mi recomendación, de nuevo, serenidad. A mí me preocupa que no tengamos, digamos, la información actualizada, le pediría tanto a Sura como a la Superintendencia Nacional de Salud que este proceso, especialmente este proceso, tuviera toda la información, toda la claridad, toda la transparencia, para que el ciudadano vaya sabiendo qué decisiones tiene que tomar. Pero, por ejemplo, llegaba el evento de que se interviniera la EPS o se aceptara el retiro voluntario y el desmonte, digamos, programado, graduado, programado, donde vamos a trasladar casi un millón de pacientes, o de usuarios, perdón, de Sura en el régimen suicidado. Antioquia no tiene otra EPS de suicidado porque está intervenida esa vía de salud. Y estando intervenida esa vía de salud, por ley no puede recibir el traslado de los pacientes de una EPS de intervención en el proceso de investigación. Entonces, de alguna manera, el ejercicio necesita de mucha información para que el ciudadano tenga las herramientas para tomar las decisiones con calma, con serenidad, y que también el ciudadano, pues, de alguna manera, haga también el ejercicio de que esto sea programado, porque si no estamos trasladando a otro asegurador, y con toda seguridad, lo que haremos es complicar más las personas. Gabriel, ya Gustavo nos hablaba sobre el tema de los pacientes, pero hay otro sector importante de la población que tiene una gran preocupación, y hablamos de los miles de empleados que tiene EPS Sura. ¿Qué va a pasar con ellos? Miras, Sebastián, varias cosas. Yo creo que... ahorita cuando escuchaba a Gustavo, creo que el mensaje es... Cuando yo fui gerente de EPS Sura 15 años, había momentos muy difíciles, y yo siempre pensaba en algo que mi papá me enseñó, que es las cuatro virtudes cardinales del alma, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Yo creo que es un momento de pensar prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Sura es una compañía que yo admiro profundamente, porque realmente hace las cosas muy bien, y de corazón y de conciencia, y que está buscando cómo cuidar todos estos empleados, pero acordémonos que Colombia tiene un millón de trabajadores de la salud, un millón. Entonces, no es que sea un problema que la gente, digamos, diga, no, es un... Tranquilo que la gente de eso no lo toca. O sea, los toca desde el trabajo hasta su... No es un problema menor. ...profundo. Es un problema que afecta, inclusive, pues yo creo que la reputación del gobierno de una manera muy importante. Entonces, yo creo que es un momento de cuidar, de cuidarnos, de cuidar a la EPS también, de no decir, yo voy a salir de hacer tratamientos odontológicos y todo lo que tenga vida y por haber, sino al contrario, es decir, ¿será que esos medicamentos que me van a entregar, sí, me los voy a tomar? Y ser más conscientes. Yo creo que por ahí empieza, digamos, como parte del ejercicio. Cada uno decir, yo tengo un papel importante que cuidar. Hay una historia muy bonita que me parece importante y relevante contar. En la Segunda Guerra Mundial, al principio, cuando no se sabía cómo iba a ser la cosa, en 1940, 400 mil soldados quedaron en Dunkerque, que es ahí en Francia, digamos, soldados pues aliados. Y ya estaban como listos, como carne de cañón para ser ejecutados por Hitler. Y el único camino que hay es buscar que los barquitos, pesqueros y de turismo pasen el Canal de la Mancha y empiecen a rescatar soldados. Y Churchill decía, en el mejor de los casos, rescatamos 38 mil soldados. La historia es que rescataron, eso hay días, 350 mil soldados, que cambiaron el curso de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el Dunkerque de la salud que tenemos que tener todos? ¿Cómo aporto yo y cómo yo voy? Digo, voy a salvar a las clínicas, voy a salvar a la EPS, voy a salvar el sistema y voy a crear un mejor sistema entre todos. Y creo que con ese nivel de conciencia más elevado es importante. Con tu pregunta, yo pensaría que ese conocimiento tan importante y tan especializado que tenemos, pues hay que cuidarlo y va a ser más valioso que nunca. Y que este no es como el fin, yo creo que esta es una transición que nos tiene que abrir diálogos y conversar y decir, bueno, entonces, ¿cómo nos ingenieramos un sistema mejor? Y también yo digo, es como cuando un hijo de uno tiene un Lego que se desbarata, pues el Lego no sirve para nada si no tenemos instrucciones, pero ¿cómo guardamos las instrucciones de este Lego para hacer un Lego mejor con, digamos, con más piezas? Que yo creo que ese es el futuro que tenemos que construir. Yo, queda muy claro lo que deberíamos hacer nosotros como ciudadanos, como pacientes, como afiliados a Asura y a las diferentes EPS y queda muy claro también lo que podría hacer el personal de salud. Lo que yo creo que no nos queda claro es qué es lo que quiere y qué pretende y qué podría hacer el gobierno porque se ve al gobierno muy tranquilo diciendo esto es lo que tenía que pasar y este era el cambio que nosotros queríamos. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué sigue en adelante? ¿Qué esperan que pase con toda esta cantidad de afiliados y con un sistema de salud colapsado? Pues mira, Bernie, todos sabíamos que, digamos, existen dos extremos, digamos, de pensamiento. Uno que dice el sistema necesita unos ajustes regulatorios y otro que dice el sistema es un problema estructural. Y estos últimos llegaron al gobierno y realmente esa ha sido su ideología siempre y han dicho este es el camino. Entonces, también pensar que iban a hacer algo distinto pues también es un poquito iluso. Entonces, decir, listo, venga, hagamos un diálogo fluido que usted no tiene la solución porque ya hemos visto que ese no es el camino. Quizás esta tampoco es la solución, quizás tenemos que encontrar un camino medio. Y yo creo que el hecho que la reforma no haya pasado con tantos intentos, pues básicamente es decir, oiga, la población del 80% no quiere cambiar el sistema como usted está planteando. Entonces, venga, conversemos y venga, hagamos una construcción conjunta verdadera y plural a partir de los distintos puntos de vista. Y yo creo que todo esto pues tiene que, yo creo que inclusive el gobierno se ha dado cuenta que no era tan simple como pensaba. Creo que el tema de los maestros, por ejemplo, no es que un software me lo soluciona, sino que al contrario, es que requiere una cantidad de gente cuidando conscientemente. No es un sistema de información, sino que es muchas, muchas variables que hay que tener en cuenta. Entonces, es un sistema adaptativo y complejo que requiere cuidado, casi que amoroso y que básicamente el hecho de dejarlo a su libre digamos curso pues hace que colapse. quería preguntarle esta última a Gustavo y es ¿cómo ve el panorama de las otras EPS que no han sido intervenidas o que no están en esta situación? Porque eso también genera un poco de incertidumbre para esos usuarios de estas EPS de lo que podría pasar. Es decir, cuando empezaron estas intervenciones de las primeras EPS ya muchas creían que esto podría llegar a pasar. Incluso en su momento Sura también ya había hablado recordemos que ya se había hablado de convertirse en gestoras de salud. ¿Cuál es el panorama para las otras EPS? Sebastián, yo voy a retomar una frase de Gabriel que acaba de decir que el gobierno se dio cuenta de que eso no era tan fácil y creo que hay un elemento de oportunidad como lo plantea Gabriel en el sentido de que para el gobierno la situación está siendo muy compleja, muy problemática y que tiene que aceptar que hay unas voces que no son disidentes ni oposición sino que quieren participar en una construcción de un mejor sistema de salud y que permita reducir el impacto o la incertidumbre que estamos viviendo hoy. Las EPS hoy de acuerdo a lo que hace y a través de la doctora Ana María ya ha manifestado también están pensando en tomar la decisión de un retillo voluntario algunas pero en su mayoría tampoco cumplen con los indicadores financieros es decir en cualquier momento pueden ser intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud y además pues tenemos varias EPS que son parte de las cajas de compensación que también tienen incertidumbre de que la caja en general pudiera ser intervenida entonces hay una sensación de temor a que las entidades como tal sean tomadas por el Estado lo cual de alguna manera no es una solución porque el gobierno ya se dio cuenta que no es tan fácil el 70% de la población de Colombia está hoy en manos de EPS intervenidas es decir que está hoy en manos de la Superintendencia Nacional de Salud y los resultados no han sido digamos los superados nosotros en el que tenemos la situación de Sabia Salud que no el plan de mejoramiento no se ha podido desarrollar de manera adecuada el tema no es si está en manos del privado si está en manos del intervenido si está en manos de las cajas de compensación no el tema de todas formas tiene que ser un proceso de concertación el sistema tiene muchas oportunidades de mejora pero el sistema en 30 años ha logrado avances enormes en reducción de las brechas de iniquidad en la justicia distributiva en la protección del gasto de bolsillo de los colombianos y todo eso lo tenemos que conservar y a partir de ahí seguir avanzando muy bien Gustavo Campillo él es el vocero de los pacientes Colombia gracias por estar con nosotros muy importante también tener esa posición para claridad de nuestros televidentes que muchos tienen dudas, angustia y yo creo que este tipo de declaraciones nos ayudan a tener un poco más claro el panorama gracias por estar con nosotros a ustedes muchas gracias Gabriel Emeza que es expresidente de SURA también muchas gracias Gabriel tal vez una última respuesta muy muy corta y tiene que ver con la escasez de medicamentos ¿cómo ve usted ese tema en relación con lo que está pasando con las EPS? es decir todo el tema de salud en Colombia como lo ve en este momento a partir de eso pues indudablemente Sebastián eso también obedece digamos a la necesidad de planear de decir oiga cuáles son los medicamentos que tenemos que garantizar que esté llegando al país adecuadamente sé que el INVIMA está en un proceso de reorganización creo que es fundamental que el INVIMA inclusive tenga esa capacidad de decir que estuvimos un buen tiempo sin director ¿no? sí estuvimos mucho tiempo sin director pero entendiendo que tiene esa responsabilidad inclusive estamos en un momento donde quizás haya que ser un poquito más más flexibles y más ágiles en la evaluación de los distintos procesos es una oportunidad también para pensar en soberanía digamos desde el punto de vista farmacéutico y oiga ¿qué tenemos que hacer para que la industria nacional aproveche estas crisis y estas oportunidades? yo creo que de las grandes crisis salen grandes oportunidades en estos días decían una presentación que no es el momento de llorar sobre la leche derramada sino decir cómo aprovechamos esta crisis y cómo digamos de todo lo que pasa pues decimos oiga lo mejor que puede pasar es aprovechar digamos todos estos elementos y uno de ellos es fortalecer la industria nacional con temas como Baxteras con las vacunas o como lo que estamos haciendo con con los distintos medicamentos a partir de de la posibilidad de producir acá Gabriel muchas gracias lo hemos visto muy participativo con nosotros aquí en Telantioca prácticamente durmió aquí anoche estuvo hasta tarde llevaba ese sofá dormido en este sofá se madrugó con nosotros muy estudioso muy juicioso y sabemos que en el fondo del corazón así usted nos entregue un mensaje muy racional el duelo interno existe porque todos sentimos hoy ese dolorcito pequeño al formar parte de una EPS como lo de Sura y usted al haber estado al frente tantos años de esa institución ¿cuántos? 15 años mucho tiempo muy bien Gabriel muchas gracias no le tocó el día de ayer no le tocó el día de ayer Gabriel muchas gracias muchas gracias y hemos escuchado vos no le tocó el día de ayer 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 Gracias.